Música Igual que antes no sabía si quería tener hijos o no, ahora sí me gustaría una hermanita. Música Pues es que se parece a los dos, es que hay momentos en los que digo ¡Ay Dios, eres súper Muñoz! Y hay otras veces que digo, no, eres un Pedrochita. Música